Estamos en el parque de los Teletubbies. Somos Ramón y Raquel y esto es El Mundo es un Viaje. Y en el vídeo de hoy te enseñaremos qué ver en Gyeongju. Estamos en Nopo, hemos comprado los billetes hacia Gyeongju y nos ha salido a 4.800. Muy baratillo. Es un bus que en una hora nos deja en Gyeongju. Ya estamos en el autobús. Como si, mira mis rodillas, qué felices están, mira. Ojalá en el avión fuera igual. Bueno, nos despedimos de Busan. Destacamos los templos, el Beomosa y el Gyeongju-san. Bueno, las calles por la noche son una pasada. Y hay que comer pepino de mar. Y los bichos no están tampoco malos. Hemos llegado al hotel y hay un problema. Creo que vamos a hablar hasta 5. Pero solo hay hasta 4. Hemos llegado al 4, aunque es 5. Estoy muy confundido. En Gyeongju. Porque hemos visto que los buses eran un poco raricos. Y vamos, que no habían en inglés. Pues vamos a intentar alquilar unas bicicletas. Es un pueblo muy llanito. Y todas las puertas se abren hacia afuera. Así que tenéis que tener cuidado de que no os peguen un portazo en los morros. En el momento lo que he visto es que en los dos hoteles que hemos estado hay un pequeño espacio para entrar, darte para la tumba y luego ya puedes entrar en el hotel. Consejo para los que vengáis a Corea. El tema de las tomas de electricidad son exactamente iguales que en España. Hemos decidido coger unas bicicletas. La mía. La de paquete. Hay un paseo alrededor. Y la verdad es que el paseo está muy majo. Y vas viendo desde 360 grados los tres caserones. En verdad eran parte de una fortaleza más grande que había anteriormente. De la dinastía Taopipin. Eso es falso. El Tumoli Park alberga 20 tumbas reales de la dinastía Sila, que gobernó del siglo I a.C. al siglo X. Esta dinastía logró unificar la península coreana entre muchos de sus grandes logros. De este parque tampoco te puedes ir sin visitar la Torre Astronómica de Piedra, que se cree que fue construida en el siglo VII y está considerada Patrimonio de la Humanidad. Estamos en el parque de los Teletubbies. Ponme una tubicrema. Qué bonito, ¿eh? Los túmulos. ¿Los túmulos o tumultos? Tumuli. La entrada aquí ha costado también 2.000. Es un euro y poco. Bonito así de ver. Bueno, son antiguas tumbas. De reyes antiguos que habían por aquí. Y en Yú es un pueblo muy planito. Es un pueblo muy chiquitín. Apenas hay... es que no hay rascacielos ni edificios muy grandes. Acabose la bicicleta. Pues tenemos que dejar las bicis ya. Son las 8 de la tarde noche. Y la cosa que nos ha salido sobre las 6 de la tarde, más o menos, hasta las 8, 5.000 won. Y la verdad es que muy bueno el paseo. ¿Qué ven mis ojos? Takoyomi. Vamos allá, ¿no? Pues resulta que era takoyaki normal. La verdad es que entra para cenar. Cosa interesante. El agua es gratis. En este restaurante dejan post-its con notitas. Y he dejado una. Pues bueno, a dormir. Día 4. Hemos despertado hoy en Gienju. Voy a desayunar. Pues esto es kimbap. Es como los makis japoneses. Son más larguillos. Y están rellenos de verdura, carne. Esto es muy rico. Y llena mucho. Hasta media mañana ya no comeremos. Ahora son las 7. El K-pop es uno de los estilos de música que imperan aquí en este país. Aquí un claro ejemplo. Vamos a ir a Bulgukza Temple. Y tenemos que coger el autobús número 10 o el 11. Encontramos que está todo en coreano. Así que bien bien no sabemos en qué sitio bajarlo. Ya preguntaremos. Bueno, yo confío en que llegaremos. Hasta luego. Ya hemos llegado. Entonces ahora solo tenemos que subir una montañita que tenemos aquí delante. Y estará el Bulgukza Temple. Hemos cogido el autobús número 10. Y en el momento en que hemos escuchado Bulgukza y Sida y Gida nos hemos bajado. Bueno, y porque no lo ha chivado una gente que había en el bus también. Aquí tenemos la entrada. Ahí tenemos otra entrada. La entrada son 4.000 won por adulto. Y vienen a ser unos 3 euros, 2 o 3 euros. Una cosa muy típica es sellar con un sello de cada sitio. Mira lo que se hace antes de entrar en un templo es lavarse las manos. Te coge un chisne de esto. Tenía entendido que te lavaban las manos. Te lavar la otra. Estaba chupado. Tal vez lo he hecho mal, le ha sido un insulto. Pues ya está, ¿no? Pues ya está, vamos, venga. Visitar el Templo Bulgukza es una experiencia única e impresionante. Desde el momento en el que llegas te sientes transportado a otra época y lugar. Rodeado de una belleza arquitectónica y natural que te deja sin aliento. Al entrar en el templo la sensación de paz y serenidad es abrumadora. Los edificios y las salas están construidos con una arquitectura tradicional y refinada. Y los jardines están cuidadosamente diseñados para complementar el ambiente de meditación y contemplación. El Templo Bulgukza es un ejemplo impresionante de la arquitectura y la cultura budista de Corea. Y es un lugar importante para los creyentes y los turistas que visitan la ciudad de Gyeongju. Bueno, nos vamos ya. Muy bonito. Una visita obligada. Lo más chulo de Gyeongju de momento. Nos falta ahora llegar al otro punto de interés. Tenemos de ir hacia el bus. Horarios del autobús que va hacia Seukuram. Bueno, son cada hora. De vez en cuando pasa algún taxista que intenta soplarte 10.000 cuando en realidad una parada y en bus cuesta 1.000. Mientras hacemos tiempo para el autobús que pasará de aquí unos 40 minutos, hemos entrado en el restaurante de las cacas de pájaro. Se ve ya limpio por dentro, ¿eh? Y además que se ve que la mujer hace los noodles y todo eso a mano. Pero vamos a meter unas gyozas. En cuanto a forma, son distintos acompañados por el famoso kimchi. Vamos a hacer una pequeña cata. Cambian un poco en forma. Mojamos en soja. Mmm. Están buenísimos. De carne y verdura. Están muy buenos, ¿eh? Me dispongo a probar el kimchi. Tiene un color naranja radioactivo. Cuando pasa un ratillo, empieza a ser más puñetero. Cuando ya te va por aquí, como que toda la garganta está como en un infierno constante. Pica un poco. Pica un poco. Lo cortalo. ¿Estás grabando aún? Corto, yo corto. Al final no hemos pagado 10.000 euros a un taxi. Hemos gastado esos 10.000 en comer esas sabrosas gyozas. Y ya hemos cogido el bus por 1.200. Directos al Seogram Grotto. ¿Qué te pasa, Ramón? Que hay muchas curvas y mi mareo. Hemos llegado al Seogram Grotto. Otra cosa no, pero escaleras menos cuantas. El siguiente paso, después de ese caminillo por el bosque, es subir escaleras. Pues vamos a ello. Ya hemos llegado al Grotto. Hay muchos mosquitos. Y bueno, creo que hemos llegado ya al Grotto. Tenemos que esperar el bus a partir de hora. Ahora lo hemos calculado mejor que antes. Y me voy a comprar algo de comer. Voy a echarle la soja a un kilómetro. Está muy bien. Me parece como una tortilla, pero he hecho con pescado. Para volver al hotel, hemos cogido el autobús número 2. Entonces, hemos llegado a Yangchú otra vez. Como algas. Me lo ha dado directo al Boquino. La gente es muy maja ya. Y por 3.000, que son 2 euros y poco. Esto es genial. Está lleno de comida. Hemos ido comprando kimbap, postres. Ya lo he probado. Pero frito, ¿eh? Crudo. Crudo, la verdad es que no me acaba de convencer. No estaba en los planes ir al mercado de Yangchú. Pero ha surgido y hemos hecho muchas compras, mucha comida. Ahora iremos hacia la estación y rumbo a Daegu. Estamos aquí pillando dulces que hemos comprado a Mansalva. ¿Te llevaba judía roja? Está muy bueno. Si nos vamos a poner gorditos, gorditos. Bueno, ya hemos cargado de las mochilas y nos vamos hacia Daegu. Tenemos que decirle adiós a Yangchú. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete para no perderte las próximas aventuras. Hazte miembro para poder ver los vídeos secretos y exclusivos del canal. Déjate un like y comenta si quieres ir a Corea. Comparte este vídeo con aquellas personas que quieran visitar Corea del Sur. Y solo queda decir que nos vemos en un próximo vídeo del que no podemos decir nada porque sería spoiler. Adiós, o como se diría en coreano, ¡añón!